Este viernes 20 y sábado 21 de mayo se espera la participación de 200 personas interesadas en optar al programa de profesionalización de conductores de transporte de mercancías. El programa es gratuito y tiene una duración de 211 horas de capacitación distribuidas en 30 días hábiles, donde las personas tendrán una formación en trámites aduaneros, además de teoría y práctica de manejo defensivo, con el apoyo de un simulador diseñado para este programa. La inversión del proyecto es de 10.3 millones de quetzales y por dos años se certificará a 800 jóvenes del país. Con ello, Guatemala se convertiría en el segundo en Centroamérica en profesionalizar conductores de transporte pesado. Con imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Natiana Gándara.